Música Elementos de la Policía Estatal de Michoacán se manifestaron este viernes en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública y posteriormente con una marcha para demandar el pago de viáticos que a decir de los uniformados se les adeudan desde hace casi tres meses. El curso de los viáticos era con lo que uno se apoyaba, ya que algunos de aquí estamos pagando casas, estamos pagando renta y de los viáticos pues era lo que más solventaba. Nosotros ya lo tenemos complementado como un salario, como nuestro salario. Ahora nos lo quitan, nos lo recortan y estamos hasta el cuello ya. Se dijeron indignados de que les sea retirada esta prestación que aunque insuficiente, les permitía subsistir en los lugares donde se les comisionaba, ya que el sueldo de poco más de dos mil pesos quincenales que reciben lo destinan íntegro para su familia. Son 160 pesos para tres alimentaciones y hospedaje diarios, 160 para un día, no alcanza para nada. El pago total de viáticos son 4 mil 960 mensual, por elemento, a la región que vayas, vayas a Lázaro, vayas a Pascua, a donde vayas, son esa cantidad. Entrevistados sobre el tema, el secretario de gobierno Jesús Reina García, reconoció que debido a un cambio en la estructura de la policía, se eliminó el pago de viáticos a los elementos y ahora solo se les otorga dónde dormir y alimentación. Son gastos sujetos a comprobar y eso generaba cierta dificultad, entonces se ha optado, entiendo yo, promoverlos mediante un agrupamiento y como agrupamiento conseguirles alojamiento y alimentación, pero hay que analizar las demandas puntualmente. Los más de 400 policías que se manifestaron pertenecen al grupo de operaciones especiales, policía estatal preventiva y policía forestal. Dijeron que realizarán una serie de movilizaciones hasta que el gobierno del estado les dé una respuesta favorable que les permita mejores condiciones laborales. Para Coasar TV, Sandra Saenz.